El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, presentará este lunes una iniciativa de reforma en materia fiscal ante el Congreso local, con el propósito de obtener un trato justo, solidario y equitativo en materia fiscal. Pero que en muchos sentidos va a marcar un parteaguas en el federalismo mexicano, va a marcar un parteaguas también en la relación en el terreno fiscal entre Jalisco y México, y yo estoy convencido que la voz de los jaliscienses será la que define el futuro sobre nuestro modelo de coordinación fiscal entre el Estado y la Federación. Por eso quiero decirles que el lunes vamos a dar este paso decisivo, el lunes inicia un proceso que será histórico, que será ejemplo nacional, y nos estamos ya preparando para ello, hay que estar atentos. Se analizará con el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana un mecanismo que sea imparcial para consultar a los jaliscienses sobre este tema. Para Noticias del Punto MX, Juan Carlos Huerta Vázquez.